Diez personas fueron capturadas en Quinchía durante un operativo de la Policía de Risaralda y la Fiscalía de Risaralda, dedicadas presuntamente a la explotación sexual de menores. Entre los detenidos se encuentra alias El Sastre, donde este contactaba a los clientes y les mostraba un catálogo, donde se encontraban menores entre los 12 y 18 años de edad para sostener luego relaciones sexuales con ellas, a cambio de dinero que oscilaba entre los 25 mil a 100 mil pesos. Al menos 25 niñas habrían sido víctimas de la red de trata de personas. El modus operandi de alias El Sastre era el siguiente, se ubica en el municipio, reside en el municipio de Quinchía, tenía un grupo de menores de edad sobre los cuales ofrecía sus servicios sexuales, también tenía sus clientes, clientes que incluso eran recurrentes, eran ya clientes frecuentes, tenía un catálogo. Este catálogo lo hacía a través de una micro SD o a través de un CD, mostraba de alguna manera el catálogo a sus clientes, escogían el menor para el servicio sexual y llevaba a sus clientes, así como a las menores de edad, a algunas habitaciones del lugar donde este residía para que de alguna manera se finiquitara el hecho criminal. Al parecer a estas menores les daban alucinógenos, entre los capturados se encuentra un exsecretario de gobierno de este municipio y una pareja de esposos, de la cual la mujer le conseguía a su pareja las niñas para que tuvieran relaciones sexuales con él. Sí, claro, adicional tenemos que esta organización suministraba estupefacientes a algunas menores de edad y casos relacionados con situaciones de parejas que ubicaban precisamente los servicios sexuales para satisfacer aberraciones de su cónyuge con el fin precisamente de incentivar esta conducta y esta actividad criminal. La investigación duró más de un año y cuenta con varios audios, fotografías, tres allanamientos y la extinción de dominio de tres casas que eran utilizadas para cometer los delitos de prosenectismo. Es importante mencionar que en el Departamento de Risalda, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación continúan con esa lucha frontal contra los delitos sexuales. Se abre una noticia criminal desde el año inmediatamente anterior, se inicia esa investigación con la Fiscalía, se deberán identificar al cabecilla, al proxeneta alias El Sastre, también se ubica a otra proxeneta alias Angélica y algunas personas que estarían haciendo uso de este grupo delincuencial común organizado. Se materializan estas diez órdenes de captura, de la misma manera se logran materializar tres órdenes de allanamiento y se incauta material probatorio importante que va a ser aportado en el desarrollo de la investigación. La Fiscalía General de la Nación va a presentar cuatro inmuebles para extinción de dominio, estos inmuebles estaban siendo utilizados precisamente para el encuentro entre, digamos así, los clientes de estas personas y las menores que estaban siendo utilizadas.